Nuevamente acá en el Museo de la Ciudad de San Fernando y bueno, esta noche con una inauguración colectiva de dos artistas sanfernandinos y eso siempre es un placer porque bueno, es la base de este espacio brindar espacio a todos los artistas sanfernandinos que producen obra para que el museo sea la reciba, digamos que sea su casa cada uno de estos dos artistas tienen distintos estilos y vienen digamos de distintas escuelas y encontraron un montón de cuestiones en común que los hicieron a llevar esta muestra conjunta Bueno, esta muestra se llama Diversidad, comparto con Sergio Gafforini entonces como tenemos diferentes estilos y técnicas por eso le llamamos Diversidad a pesar de que entre los dos tenemos muchas cosas en común y bueno, mi obra está inspirada en cosas de la vida cotidiana cada cuadro tiene una historia para mí, por supuesto momentos, cosas familiares y bueno, eso me gusta plasmar en la obra Mi trayectoria se refiere a ir no es... son talleres y mucha parte mía es autodidacta también es trabajar, expresar lo que tengo por ahí no pasa por el perfeccionar lo que se ve sino que la gente al verlo sienta algo en la obra si logro que algo de eso ocurra, cumplí mi misión Espectacular, aparte como lo reciclaron la verdad que hacía falta darle un poquitito de cultura a San Fernando Espléndida porque se abre mucho para conocer más de cada calidad, ¿no? de los pintores También contentos en este día en particular porque bueno, estamos estrenando reformas y nuevo equipamiento del museo quiero contarles también que aparte de estas nuevas mejoras que realizamos vamos pronto a estar inaugurando una nueva sala acá en el museo para bueno, justamente para redundar, ¿no? en esto que yo decía, de brindar mejores y más espacios para todos los artistas del municipio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!